Hola, soy Samantha y este es mi top OT 2020 En la posición número 10 voy a poner a Girls Just Wanna Have Fun, que es la canción que canté con Manahou Bueno, pues pasó lo que pasó esa semana, la actuación, pues yo es que no estaba concentrada, yo estaba pensando en otras cosas Me dolía mucho la rodilla, es que no estaba, no estaba, no estaba Y la semana fue genial, porque Manahou es genial, pero la actuación fue la única actuación de todo el concurso que no disfruté porque no podía Lo de readaptar el número a última hora, porque, claro, tuvimos que adaptar el número No fue complicado porque, pues porque Manahou enseguida dijo, bueno, no pasa nada, lo ensayamos Era mucho más fácil así porque había menos movimiento, pero es que yo no estaba concentrada Yo estaba pendiente, en mi cabeza había 10.000 millones de cosas Y aparte, lo más gracia, y claro, que he podido ver los memes que hay de mí cruzando la pasarela en silla de ruedas Que me parece maravilloso, o sea, me he podido reír mucho, porque no sabía que esa imagen resultara tan graciosa para la gente Fue como... ¿sí? Y cuando lo vi dije, claro, es que es muy gracioso, es que la semana en sí fue muy graciosa En la posición número 9 voy a colocar a Call Me Maybe, que cante con Flavio La actuación emplató, o sea, al día de la gala, estuvo bien Sin más Flavio no estaba concentrado, Flavio estaba bailando y pensando en... No sé en qué La semana que tuvimos fue horrorosa, porque no conectábamos Estábamos los dos súper distantes Es que Flavio y yo somos súper diferentes, yo soy una persona Yo soy un nudo de nervios Y él es... Aceite, o sea... Todo muy suave, muy claro Y no, no... No fluía No fluíamos, no fluíamos, no fluíamos La clase de Iván Pues estábamos los dos, es que no No, no, no Y me da un poco de rabia, porque ahora Flavio es... Pues es mi mejor amigo en la academia Y hubiese sido una actuación súper guay A nivel de conexión, no a nivel vocal La semana fue... Es que aparte tenía la gripe yo Estaba con fiebre Es que fue una semana Peor que la de Mediterráneo, ¿eh? Sí, ahora sí Si Flavio y yo repitiéramos la canción Ahora en la gala 10 Sería súper diferente Porque hay mucha más conexión Nos entendemos mucho más Y estamos más a gusto juntos que antes Es que no conectábamos Hasta que no nos dimos cuenta Que... Que era necesario Lo que le sobraba a él Y lo que me faltaba a mí Y viceversa Para poder llevarnos bien Y ser así de amigos No... No nos pudimos ver Que eso fue a partir de la semana 7 No, 6 Pues justo después de esa semana Fue Pero bien Pero bueno Al final pues esto quedó guay Porque las valoraciones fueron buenas Porque la actuación salió bien A nivel vocal salió bien Y a nivel acting Yo creo que también Ah, que quiero destacar una cosa Súper graciosa que me pasó Durante la actuación Porque estaba cantando Y en el momento en que nos giramos Y decimos Hey I just met you Yo me giré Y me encontré de cara Con un bailarín No voy a decir cuál Pero era muy guapo Y... Y yo me puse nerviosa Y después cuando volví And this is crazy Mi cara fue esta Lo que acaba de pasar Y me desconcentré un poco Fue muy heavy Y dije Ay no, 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 no Pero bueno Y luego He visto la actuación aquí Y digo Ay mira qué cara Y eso fue por eso Y nada Que es una anécdota graciosa Creo Ya está Con el vestido morado Cuando me lo probé en vestuario Vale genial Qué bien Qué divertido Pero después para bailar Era súper estrecho Y no me he dejado Dejar hacer muchos movimientos Y eso no lo había probado Y era como Mierda Mierda Estoy súper Súper restringida Pero bueno Estaba cómoda en verdad En la posición número 8 Pongo Yo te espero aquí Que cante en la gala 1 Con Javi No entiendo cómo fue Cómo llegué hasta aquella habitación Caminando Fui Besando tus palabras Mirando al suelo No te esperaba Fue una semana genial Fue una semana súper buena Vamos La primera semana en la academia Todo el mundo súper contento Súper eléctrico Qué guay Estamos en OT Pero claro Estás cagada de miedo En la primera gala O sea No sabes Qué va a pasar No sabes cómo te lo vas a tomar No sabes cómo te va a deliberar el jurado Era O sea Era una escoba Un palo de escoba Recta Tiesa Un poco descontrolada Pero O sea Lo pongo en un número 8 Por mi percepción El día de la gala Porque la academia La semana de la academia Fue Genial Y Javi es Un amor Y me lo puso Todo súper fácil No sé si fuiste tú Probablemente fuéramos los dos Olvidamos que El mundo sigue ahí fuera Amenazando Nuestra canción Y encima en Yo te espero aquí Fue la primera gala Y la primera vez En la que me propusieron Para abandonar la academia Que lo vi súper justo Porque viendo mi actuación Y la actuación de mis compañeros Pues sí que se quedaba A lo mejor Un poco por debajo De lo que hicieron ellos Me lo tomé Pues mira No me lo tomé bien No te voy a mentir Me lo tomé Pues cómo te vas a tomar Que te propongan Para abandonar la academia Pues Pues mal No te lo tomas bien Pero bueno Esto lo tomas mal El domingo por la noche Y después pasa el chat Y se te pasa Que encima Los profesores me salvaron Así que Yo me lo tomé bien O sea No Mal Pero solo en un ratito Ya está Yo creo que Que la puesta en escena Y lo de las pantallas detrás Con nuestras caras Con dramatización Todo súper intenso Ayudaba un montón Porque encima eso Lo grabamos El día de antes Ya nos pusimos Súper Dentro de la canción Grabando Esas imágenes Era como Todo súper cálido La canción Es Muy acogedora Yo creo que sí que ayudó A nivel de interpretación Ayudó Y a nivel de interpretación Creo que los dos Estuvimos bastante bien O sea No es lo mismo Que las últimas galas Que todo el mundo Se está más suelto La primera Pero yo creo que Que sí que ayudó Hoy tengo que decirte Que nunca pierdo el sueño Por cualquiera Que se quedó en mi pecho Lo que hiciste Que no debí bajar Esas escaleras Solo quiero Volver a verte Y despejar las dudas Que me quedan No sé si te abracé Lo suficiente O nos ganó la prisa Traicionera Vuelve Y yo Te espero aquí Yo te espero aquí En la posición número 7 Pongo millonaria Nosotros estábamos en Estábamos en plató Mientras en casa Ven un vídeo De cómo ha ido La semana y tal Pues yo estaba así Viendo las pantallas Que hay Para ver los vídeos Y normalmente El vídeo se apaga Y hacen 3, 2, 1 No sé Alguna señal Que yo pueda decir Vale ya se está acabando El vídeo Ya Pues no No hubo ninguna señal Y fue como La valenciana Y no sé O sea Uff Entré Entré Y entré Y ya está No sé ni cómo Y me puse dentro del papel Todo O sea No sé No sé Pero fue como La valenciana La semana de Rosalía fue buena Estaba Iba con silla de ruedas No sabía si iba Poder hacer ciertas cosas La rodilla me dolía La bailaba y me dolía Y la pongo en la 7 Por el simple hecho De que fue una gala Súper rara Que me hubiese encantado Poder hacer Toda la performance En plan Bajar Con el símbolo del dólar El pastel El dinero Los bailarines Mi carro Mi jaguar Y mi todo Y no pudo ser Y por eso La pongo en la número 7 Porque estuve súper cómoda La semana fue estupenda Y encima Tenía que cantar en catalán Que para mí Pues siempre es más cómodo Cantar en tu lengua materna Y Y eso La pongo en la número 7 Por eso Miki pues eso Me valoró Que estaba muy bien afinado Muy bien de tempo Muy bien de actitud Pero la vocalización fallaba Y no sé Yo lo veo Yo lo escucho Y yo lo entiendo Porque claro También estoy cantando Con el acento Valenciano Que es súper Bastante diferente Al acento catalán Pero que sí que es verdad Que no soy la persona Que más vocaliza Del mundo También te lo tengo que decir Y no pasa nada No pasa nada No pero la valoración Fue súper positiva En verdad Lo único de eso Pues la vocalización Pues se vocaliza mejor Y hasta Pues mira El vestuario Encima Era una pasada A mí me gustaba Claro Lo elegí yo O sea Había varias opciones Y yo elegí Era como Como un body Iridistente Y encima Lleva como unos pantalones Y encima Lleva toda la joyería El pelo recogido Cual persona Que vive en Beverly Hills Desde que nació Y de verdad Es que te sientes poderosa Ya me pude Pues poner tacones Por fin Porque claro Como tenía lo de la rodillilla Pues no podía Y yo estaba preocupada Como no vayan tacones Porque donde voy yo Sin tacones Cantando millonaria A ningún sitio A ningún sitio Pues eso Y Y que es que era un show Todo Es que si hubiese podido Ser en plató Me hubiese encantado Poder vivirlo Pero a lo mejor Lo puedo hacer algún día Si está para No sé Quién sabe Who knows Que es el tren comercial Que menge yo Solo un gelat Cada ocho Champan Popping botellas Bates el llot Compre una estrella Tinc una illa Que té el meu nom El que voldries tenir Només vull beure Billets de 100 Signes del dòlar Dintre la meu Només vull beure Billets de 100 En la posición número 6 La lista de la compra Que canté con Rafa La canción empieza Que está Rafa En el sofá Con los concursantes Contando la historia Y se acerca Y yo ya estoy En En la escalera Con Todos los bailarines Que están detrás En plan Como Pues estos son Mis chicos Estos chicos Viven Para mí De mí Y conmigo Y aquí Mando yo Y tú Y yo estaba en ese plan Yo me meto Yo me meto enseguida Y más en plató Yo Bueno Yo y todos Nos metemos un montón Una mano Pide el cielo La otra En el cajón Del pan Hay mancha De grasa De llanto De tinta Collarta De tanto frotar O sea La semana genial Lo llevábamos bien Había cosas De la segunda voz De él Pues que no salían Yo intenté ayudarle Y al final Pues no estuvo Pues la quitamos Ya está Problema solucionado Siguiente Después La gala A mí me encantó Hacerla O sea Disfruté un montón Ah El momento sofá Momento sofá Con Roberto Leal Es que Eso fue tan gracioso Éramos Como Dos personas Que van a un programa Al que ser entrevistados Un programa Un programa De estos De humor Pues así Y la actuación Fue genial No sé Yo estuve Estuve súper Súper cómoda Cantando María Jiménez Que nunca me lo hubiera imaginado Y es que fue genial Yo que soy tan guapa Y artista Yo que me merezo Un príncipe Un dentista Yo En el reparto de temas De esa semana Cuando Noemi dijo La lista de la compra De María Jiménez Y yo Me acuerdo ¿Quién será? ¿Quién va a cantar? ¿Quién de chicas va a cantar Como María Jiménez aquí? Nadie Samantha y Rafa Yo Me alegré Me alegré mucho Porque me tocaba con Rafa Y tenía muchas ganas Pero por dentro decía Madre mía María Jiménez Y no Y después la canté Y dije Uy sí Es que me encanta Y encima El acting Era súper guay Porque yo No claro Pues no sé Soy un poco exagerada ¿No? Y Leila como Yo Sí Tú Y este Y este Pavo Que quiere ahora Estar conmigo Pero si yo soy Guapa artista Yo tengo que estar Con un príncipe O un dentista Que es mucho mejor Con un príncipe Claro Y cuando te toca una canción Con tanto acting Que cuenta una historia Así con humor Pues es que es fantástico Y Iván es que es genial Yo me lo llevaría a casa Posición número 5 Para Vas a quedarte Esa canción La elegí yo Porque fui favorita Y elegí cantar con Hugo Porque yo quería cantar con Hugo Porque ya lo habíamos hablado Y esa canción A los dos nos encanta A Itana Nos chifla Y fue una semana En la que Yo ya me llevaba bien con Hugo Pero es que gracias a esa semana Es mi hermano Somos los super hermanos Los hermanos alemanes Y de ahí nos sacaron el nombre Porque encima Nos cambiaron el look Nos hicieron más rubios Y ya éramos super alemanes Y encima Todo el día juntos Eran como los típicos hermanos alemanes Que siempre están como Super juntos Porque no conocen a nadie más Porque no hablan el idioma Pues nosotros éramos igual Todo el día juntos Que bailábamos Bailábamos juntos Comíamos Comíamos juntos Nos lo contábamos todo Hasta cuando íbamos al baño a cagar Y cuando no O sea Fue una semana increíble Vas a quedarte Porque te juro que esta vez Voy a cuidarte En el último estribillo Cuando empezamos a cantar juntos Vamos acercándonos Va iluminándose Y es que eso ayuda Es que fue como ¡Qué guapo niño! ¡Qué guapo! Y era muy guay Y yo también Pues que Que esa canción Me la Me la La siento un montón Entonces el acting mío Fue como Pues a lo mejor Fue un poco de telenovela Pues sí Un poco Pero es que me lo pasé muy bien Y Hugo ayuda mucho Porque Hugo también Es muy artista Muy actor También Y eso mola Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte Fue una semana genial Porque Eva es la mejor O sea La quiero mucho Me llevo genial con ella Disfrutamos un montón La canción Nos gustaba las dos Teníamos coreografía Que saqué Aquí la menda Sacando coreografía Yo En el fondo Sabía que estaría Pero decía Madre mía Que Vicky Que Vicky no nos ponga Más pasos Porque yo ya Estaba saturada No dormía ni bien Por las noches Te lo prometo Pero ya a partir del miércoles Por la tarde Que ves que va saliendo El jueves sale mejor El viernes ya está Y dices Va a salir bien Y yo Muy a mi pesar Voy a decir Que la actuación Salió Bien La actuación Estuvo guay Las dos estuvimos Disfrutando un montón No nos equivocamos Los pasos Fuieron los correctos Hubiésemos podido estar Mucho más Guerreras Mucho más activas Claro Siempre puede salir mejor Pero la actuación Yo creo que fue una actuación Bien Buena Y estoy muy contenta Del resultado que tuvimos Porque fue una semana genial Es que encima Claro La semana anterior Fue la de Mediterráneo Que era como Y claro Y la de anterior Yo te espero aquí Dos Dos Canciones españolas Tranquilas En las que luces La voz Estás Andando por el escenario Y claro De repente A Maniac Me que me encanta O sea Y fue como Wow Wow Una canción Que por cierto No conocía O sea La conocía Estribillo y tal Sabes que canción es Pero no te has parado Nunca cantarla Y la verdad Que fue muy chocante El hecho de decir Vamos a cambiar Totalmente de estilo Y encima con coreografía Que yo no había bailado En mi vida En mi vida Pero fue súper divertido O sea Lo volvería a hacer Una y otra vez En las clases de Iman Pues teníamos dos roles Yo era Carolina Y ella era Sara Que eran dos archienemigas Porque peleaban Para conseguir Un puesto ¿Qué pasaba? Que salíamos de las clases De Iván Y seguíamos En el papel Y claro A Eva y a mí Nos gusta un bailarín Que es el mismo Y los bailarines Nos tenían que levantar Al final de la actuación ¿A quién le mandaba Al que nos gustaba? A mí Y claro Pues gané yo Porque Así es la vida Eva Pues en la posición Número 3 Número 3 Mediterráneo Quizá porque mi niñel No salía Y no salía Y no estaba Y ahí fue cuando yo Dije Que va a estar O sea Va a estar Yo sabía que estaría Yo sabía que estaría Y se lo recordaba Todo el mundo No está ahora Vale Pero el domingo Estará Y qué pasó Que estuvo Que estuvo Y Jesús Confiaba en mí Y yo sé que Manu Guis Y Capde Estaban así En la academia Por favor Que salga Porque no confiaban Pero cuál era la diferencia Que ellos sí confiaban Yo sabía que estaría ¿Y qué pasó? Estuvo También recuerdo Mi entrada Que era donde Era lo único Que no había estado Nunca Solo había estado El día anterior En el ensayo Que era cuando yo Entraba en una No sé si una segunda O tercera voz Y yo Iba entrando Y yo Estará Estará Te lo sabe Samantha Vas a entrar Y va a estar Y entré Estuvo Y cuando conectamos Mirada Jesús y yo También es como Que nos reímos En plan Yeah Aquí estoy Samantha Qué guay A tus atardeceres rojos Se acostumbraron Mis ojos Como el recogo Al camino Soy cantor Soy embustero Me gusta el juego Y el vino Tengo el mate Marinero ¿Qué le voy a hacer Si yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Y te acercas Y te acercas Y te das Después de besar Mi aldera Jugando con la marea Te das pensando En volver Eres como una mujer Perfumanita de brea Y después Y después El final Que es como Acabamos Nací en el Mediterráneo Nos miramos Y es en plan Y Jesús me da Como una mirada De es que lo sabía Tía Ya está El que Sacando Mediterráneo Sale todo Sale todo Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Pues en la segunda posición He puesto Human 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 es una canción Que yo ya canté En el casting final Y cuando me la dieron Fue como En serio Me emocioné Porque fue como Guau Que guay Podría cantar Esta canción En Operación Triunfo Y todo el mundo Se esperaba El sabantazo Te vamos a exigir El máximo Te vamos a exigir El 100% La perfección Y yo ya Me empecé a agobiar Un poco Porque claro La perfección Pues Pero La actuación Estuvo De 7 y medio No fue un 10 Y me da un poco De rabia Que no fuera un 10 Porque yo puedo Cantar esta canción Con un 10 Pero a nivel De acting Yo lo veo Y es que Soy una peliculera De mucho cuidado Y me encanta Verlo A ver Se esperaba Un sabantazo Para toda mi familia Y todos mis amigos Fue el sabantazo Para Manu Guis Etcétera No lo fue Para mí tampoco Fue el sabantazo No lo fue Porque lo puedo hacer mejor Pero El sabantazo Estará Es que la canción Vocalmente Exige Mucho O sea Lo sabía hacer Porque lo había hecho Muchas veces Pero no lo había hecho En Televisión Española En Operación Triunfo Delante de No sé cuántas mil personas Entonces ya No sé cómo va a salir Y cuando terminé Fue como Porque encima Termina con una Una nota Bastante larga Con la que tienes que tener Mucho aire preparado Entonces termina Y es como Ahí va Yo ya lo he hecho Ahora ya Opinad Vosotros El jurado Digo Y ahora En la posición Número Uno Kettingham Short Que el canté En la Galaxia Es que es la canción Que más ilusión Me hacía cantar En el mundo mundial En Operación Triunfo Porque es una canción Súper especial para mí Muy especial Para mí Para toda mi familia Para todas mis amigas Siempre que puedo la canto Y que tengamos suerte O sea Que más le puedes pedir a la vida La hemos tenido Bueno Podría ser peor Pues mirad Nosotros estábamos Viendo la gala En la sala de concursantes Entonces Que empieza el primer grupo Se prepara el primer grupo El primer grupo Hicíamos un pasillo La aplaudíamos Hicíamos un Ivo colectivo Y venga Se iban Ala Yo ya sabía Que hasta las 12 12 y media O una de la mañana Yo no cantaba Pues ahí estaba yo Tranquilita No Estaba Ahora Y claro Y ya cuando me tocaba a mí Me acuerdo Que estábamos Que salió Jesús Que iba antes de mí Le abracé Nos dimos un abrazo Súper fuerte Y fue como que me relajé un montón Fue como Vale Ya está todo el pescado en lío O sea Ya sal Canta Y lo que tenga que ser Será Y así prendo Y así prendo Todo el ruido que es cubri unar Y el camino que a poc a poc escrius Que de mar Que de mar Que de mar Que de mar Manga el fluiré cada plaz Pero hay show malgrat la boiroca Caminar Caminar Pues las actuaciones que me he puesto más veces son La de Maniac me la he puesto mucho Pero la que más, 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 más del mundo mundial La de Mediterráneo Porque me gusta verlo Me gusta ver Me gusta ver y pensar en lo que yo estaba pensando Porque dije, mírame Qué tranquila, qué tranquila parezco Pues no estaba tranquila Pero la de Call Me Maybe también me la he puesto muchas veces Porque me parece una versión súper chula Y me hace mucha risa ver como Como Flavio y yo estamos tan distantes Es como Es que es súper raro O sea, es la canción que más raro veo Pero sí, ya está Esas dos Bueno, pues esto ha sido todo Están sido mis top 10 de actuaciones Espero que os haya gustado Y que nos vemos súper pronto Cuando vuelva Operación Triunfo ¡Gracias! ¡Gracias!